Principalmente cuando hablamos de lenguaje inclusivo estamos hablando de como una nueva forma de designar, de nombrar, de visibilizar aquellas identidades, expresiones y experiencias sexogenéricas no binarias. O sea, fundamentalmente la cuestión del lenguaje inclusivo tiene como utilidad poder visibilizar aquellas identidades que no entran dentro de la bicategorización del sexo género. Cuando hablamos y ejemplificamos a través de palabras como para que la persona que está escuchando, digamos, entienda de qué estamos hablando. Hoy por hoy estamos conociendo un montón de otros vocablos, palabras que escuchamos cotidianamente. Sí, y justamente esta cuestión del uso del lenguaje inclusivo que genera múltiples reacciones, distintos tipos de reacciones que van desde las más violentas o virulentas hasta aquellas reacciones que ponen el acento o que la tachan, digamos, de algo pueril, de algo infantil o simplemente como si fuera una especie de absurdo. Y en este sentido me parece importante señalar que, bueno, si esta problematización a través del lenguaje inclusivo está generando ruido, bueno, es para poder pensar, bueno, qué está pasando con el lenguaje, fundamentalmente el hispanoamericanizado, ¿no? ¿Por qué ocasiona en la sociedad, digamos, tanta controversia, tanta opinión diferente, hasta llegar al extremo de faltar el respeto hacia el otro, por lo que piensa el otro? Yo creo que de alguna manera viene a impugnar el llamado orden de las cosas, viene a impugnar un lenguaje cis-heterosexista, viene a impugnar a una heterosexualidad como régimen político y porque de alguna manera visibiliza a otras identidades que de alguna manera desestabilizan esta heteronormatividad, tanto en el lenguaje como en la vida cotidiana o en los distintos ámbitos sociales. Exacto, exacto. ¿Cuándo detona esta cuestión de la crítica en la sociedad, digamos, desde qué momento se empieza a hablar del lenguaje inclusivo y, bueno, y comienza a ocasionar en las personas que componen, digamos, esta estructura social, bueno, esta crítica o no, porque pareciera que hablamos de los que están en un bando y los que están en el otro? Sí, si hacemos una breve, digamos así, muy rápida historización, podemos hablar de que la crítica, los primeros tramos de la crítica hacia el lenguaje heterosexista o cis-heterosexista viene de parte de la feminista de los años 70, cuando empiezan a impugnar el uso del masculino, del hombre, para referirse a la humanidad toda, siendo que la población mundial en su 50% no son hombres y, sin embargo, se opta por el masculino para referirse a esa humanidad en su conjunto. Esa como que es la primera crítica. Y después, un segundo tramo de la crítica hacia el lenguaje heterosexista tiene que ver con estos últimos años de poder visibilizar otras identidades, identidades trans, que vienen también de los movimientos LGBT, LGBTI, y que de alguna manera impugnan esta bicategorización, como decía anteriormente, de hombre-mujer. Con lo cual, estamos hablando de que el lenguaje, podemos pensar al lenguaje no como algo inocente, no como algo neutral, sino como algo tremendamente político. Podemos pensarlo al lenguaje como un artefacto cultural a través del cual, con las palabras, creamos cosas, creamos realidades. Y, bueno, esta, digamos, esta impugnación a este lenguaje heterosexista estaría cumpliendo principalmente esta función, ¿no? Exacto. Hablamos que hay un marco legal en relación a toda esta cuestión, una ley de género. ¿Cuáles son esos ejes centrales de la ley de género? Bueno, tenemos la ley de identidad de género, que es la 26.743, que data de mayo del año 2012, que establece, bueno, ¿no?, el derecho de las personas que tienen a auto-percibirse en su género, independientemente del sexo que le fue asignado al nacer. Y, con anterioridad, tenemos la ley, ¿no?, de la ley de la ESI, que data de octubre del año 2006, ya llevamos 12 años de esta ley a nivel nacional, que prescribe la importancia de enseñar desde las perspectivas de género, desde la perspectiva de la diversidad o de la disidencia sexual, los contenidos propiamente dichos de la ESI. La ley de la educación sexual integral está pensada para ser enseñada en forma transversal o como espacio específico en una unidad curricular en particular. En la jurisdicción santafecina, nuestra provincia, tenemos el programa de la ESI, que data del año 2008, de ESI se habla, y está pensada esa ESI en el nivel inicial, primario y secundario, como algo transversal, y en el nivel terciario está pensada como un espacio curricular. Actualmente, la ESI se dicta en el profesorado de nivel inicial, en el profesorado de nivel primario, desde el año 2012, y los profesorados de educación secundaria empezarán a tener ESI a partir del año que viene, 2020-2021, cuando termine el proceso de la reforma curricular. Exacto. Teniendo en cuenta que esta ley, bueno, tiene tantos años y que se ha implementado en la provincia, ¿se ven resultados positivos en todas las instituciones educativas y en los niveles? ¿Hay cambio de algunas cuestiones fundamentales en relación a los temas que ahí se abordan? Bueno, respecto de... Esto nos remite, ¿no es cierto?, a los límites y alcances de la implementación de la ESI en las instituciones escolares. Yo creo que Santa Fe es una de las provincias, en este sentido, más avanzada en la implementación de la ESI. No obstante, creo que queda mucho trabajo pedagógico y didáctico por realizar. En este sentido, me parece importante señalar que todavía hay algunas resistencias por parte de los distintos actores institucionales. Estamos hablando de directivos, estamos hablando de docentes, estamos hablando de padres. Cuando, por el otro lado, nos encontramos con una gran demanda de educación sexual integral, sobre todo en el nivel secundario. Una enseñanza de la ESI alejada de la biologización, alejada de la ontologización, de la diferencia sexual, para pensar la ESI en términos interdisciplinarios, en términos de perspectiva de género, en términos de perspectiva de la disidencia sexual y de género. Exacto. En relación a este tema de género en particular, ¿qué nos falta todavía como sociedad para no generar estos conflictos, debates, donde parece encarnizarse lo que piensa uno y otro y no encontrar un punto medio y donde se pierde muchas veces el respeto? Bueno, yo creo que tiene que ver con un largo proceso de deconstrucción de lo establecido, de lo binario. Uno puede hablar también de la cuestión de la heterosexualidad ya no como orientación sexual, sino como un régimen, como un régimen político naturalizado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que echa, ¿no es cierto?, a los márgenes o que echa una especie de ostracismo simbólico a esas identidades sexogenéricas disidentes que no responden a la norma binaria, que no responden a la heteronormatividad. Yo creo que acá tienen que estar involucrados todos los actores sociales y para eso se necesita una formación, una formación teórica o práctica, no solamente, digamos así, dentro del esfera o del ámbito educativo, sino también de todas las instituciones, de los medios de comunicación, del mundo de la política, de los efectores de salud, etc. Teniendo en cuenta que la familia es un núcleo social, el social, uno de los primeros que, bueno, que tenemos como seres humanos, ¿desde ese lugar qué hay que cambiar? Bueno, yo creo que desde el ámbito educativo hay que tender redes y diálogos con las familias, sobre todo con la finalidad de poder deconstruir o desterrar determinados mitos, prejuicios, estereotipos en torno a la enseñanza de la ESI. Todavía todas las cuestiones que tienen que ver con el sexo, la sexualidad y el género están atravesadas por fantasmas, por miedos, por temores. Bueno, y esto es histórico, esto es de muy larga data, y bueno, creo que la ESI tiene que ser una oportunidad justamente para trabajar junto con las familias. No en el sentido, como lo dice la ley, no para pedir permisos, sino para trabajar en forma conjunta, porque esto hay que, en este sentido me parece que hay que ser categórico, la ley de la ESI es una obligación que tienen los agentes educativos y es un derecho que tienen los niños, las niñas, los y las adolescentes de recibirlo. No es algo opcional justamente porque es una ley a nivel nacional y con, digamos, y con el agregado de que en la jurisdicción santafesina la ley de la ESI a nivel provincial, ¿no es cierto?, ya tiene media sanción en diputados y queda el tratamiento en la Cámara de Senadores. ¡Gracias!